novelas y series, como el señor de los cielos, cheque que bonito en el último programa, antes de ir, hacemos el rey, y bueno, mi amor ya salió, para grabar con esta cara de que madrugamos de cansados, vamos a Monterrey, gracias a Dios, y de madrugar otra vez, ¿no? Es ojeras. Ya listo, lleno para volar, vean por ahí está dormido. Hoy es un día de andar corriendo entre distintas terminales, en aeropuertos, estamos en Monterrey, íbamos a Ciudad de México, después a Guatemala, después a Salamá, después a Xela, a correr mucho, pero vamos con tantos a Guatemala. Ahora es el turno de papá, que me está ayudando a cuidar un ratito, se quedó bien dormida. ¿Qué le vale? Le vale todo, está bien cómoda. Muriendo de sueño, que me está quedando dormida sentada, pero ya casi. ¿Para dónde vamos? Para el Cuate, directo, bueno, con escala en México, y luego vamos a hacer Cuate. ¿A comer qué? Pollo campero, dice. Pollo campero, y las, ¿qué se llama? Las carnes, la carne. ¿Las pupusas o qué carnes? No, la carne que dijiste, ¿cómo se llama? ¡Venga! ¡Ah!